Buenas y bienvenidos a la banda de Castillo de Nazria, primera de la expansión de Shadowlands. En este vídeo veremos el encuentro contra el artificiero Simox, haciendo un repaso rápido de sus mecánicas para saber qué hacer cuando vayamos a este combate. Recordad que es un vídeo de la beta por lo que aún pueden modificar algunas mecánicas. Comenzamos con el combate contra Simox, donde dependiendo de su porcentaje de vida pasaremos por tres mecánicas diferentes. Aún así, antes de verlas, vamos a ver todos sus ataques que hará durante todo el combate primero. La posición será con Simox a un lado de la sala de combate, ya que el otro lo usaremos para otras cosas. Durante todo el encuentro recibiremos cada cierto tiempo rasgadura dimensional, que será lo más importante casi del encuentro. Esto marcará a dos jugadores, que uno deberá quedarse cerca de Simox y el otro irse a la otra punta de la sala. Una vez acabe el tiempo, dejarán dos fallas que funcionarán como un agujero de gusano. Esto quiere decir que nos teletransportaremos de forma instantánea con solo pasar por encima de estos zonales. Y esto nos salvará la vida de las tres mecánicas extras. Para los tanques, principalmente usará glifo de destrucción, aplicando una detonación de 8 segundos que hará daño moderado a la banda, siendo menor cuanto más se aleje. Además, dejará un perjuicio de 50% de daño arcano extra sobre ese tanque. A cada glifo cambiaremos. Si el tanque se aleja bien, será un daño levantable por los sanadores sin problemas. Para la banda, en primer lugar tendremos explosión de falla, abriéndose una serie de portales que harán daños en línea recta, marcados en el suelo. Es muy fácil esquivarlos, por lo que no debería ser un problema para nadie. Y en segundo lugar tenemos chispa de hiperluz, que hará daño a los jugadores saltando a toda velocidad entre unos y otros. Simplemente sanaremos ese daño, porque es inevitable. Y estas tres habilidades se sucederán durante todo el combate. Ahora, dependiendo del porcentaje de vida, el artificiero Simox activará un artefacto de la colección privada de Sire de Natrius, que nos harán cambiar toda la mecánica del encuentro. La primera de todas, el Cristal de Fantasmagorias, que permanecerá activo entre el 90 y 70% de salud más o menos. En cuanto se active, aparecerán un gran número de espíritus fugaces que fijarán a jugadores aleatorios, persiguiéndoles a toda velocidad. Si no llegan, seremos controlados mentalmente hasta que nos bajen la mitad de la vida. ¿Cómo esquivar unos espíritus que corren más que nosotros? Pues con nuestro agujero de gusano particular. Nada más ser marcados, estaremos cerca de uno de los lados y antes de que nos lleguen, entraremos en él, moviéndonos al instante al otro lado de la sala de combate. Esperaremos y de nuevo antes de que nos llegue, volveremos a repetir esto de forma inversa. Tras 8 segundos, desaparecerán. Fácil y sencillo, antes de que nos lleguen, portal, antes de que nos lleguen, portal de vuelta. La segunda, raíz de extinción, estará activa entre el 70 y el 40% más o menos de salud. Al activarse, aparecerán frecuentemente 4 semillas, que tras 20 segundos harán una detonación de banda de bastante radio de efecto, lo suficiente para quedarnos sin sala y morir como vemos. ¿Cómo evitarlo? Pues de nuevo, haciendo uso del agujero de gusano. Los jugadores asignados con movilidad aumentada, las clicarán y las llevarán a la otra punta de la sala. Las más alejadas las podremos llevar a pata, y las más cercanas a Simox con el agujero de gusano, volviendo con el mismo. De esta forma, todas detonarán en el mismo punto y listo. Como apunte, esto limitará también un poco la zona de detonación del grifo de destrucción del tanque, por lo que habrá que pegarse mucho más a las paredes. Y la tercera, filo de aniquilación, estará desde el 40% hasta que muera. En este caso, modificaremos los agujeros de gusano, dejando uno cerca de Simox o pegado a la pared, y el otro en el centro de la sala. Esto lo haremos así porque al activarse el filo, nos absorberá al principio un poco y luego mucho, no pudiendo prácticamente salir del radio de efecto de la detonación. Si vemos, irá creciendo y al llegar a tope nos golpeará. ¿Cómo evitarlo? Pues como con el resto, con el agujero de gusano. Intentaremos que no nos absorba, y a falta de un segundo de detonar, dejaremos que nos lleve hasta el centro, teletransportándonos al momento fuera de la zona de impacto. Habrá que timear muy bien esto, y seguramente acaben sacando un huecauras o algo para hacerlo mucho más fácil. Y poco más, así seguiremos hasta derrotarlo. Como vemos, las mecánicas se basan casi todas en el correcto uso del agujero de gusano, y en utilizarlos bien, para evitar los daños de los artilugios de Simox. Ya en heroico, veremos que tenemos muchas más semillas que mover, y aparecerán unas trampas fijas que podremos limpiar con inmunidades, pero por el resto prácticamente igual. Y esta sería la vista previa del encuentro del artificiero Simox, que básicamente es posicionar bien los portales. Espero que os haya resultado de ayuda esta guía rápida del castillo de Nazria, y continuaremos con el resto de jefes de banda hasta tenerlos todos. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.